El encuentro de dos grandes potencias Fushu y La Chinchilla Se analiza el enemigo Parece que a Fushu le puede dar un poco más el olor a milanesa Mientras se trabajaba en su coordinación Se hicieron un negocio de Dios Y el público no ha llegado su movimiento Por su alta representación El encuentro de dos grandes potencias El encuentro de dos grandes potencias Fushu y La Chinchilla Quieto Ah, ¿ya encontraste un juguete? ¿Un juguete que se mueve? Sí Pero yo lo estoy vigilando, mami Sí, va a entrar Mami, estoy grabando Estoy viendo Ojito Te tenés que acostumbrar a eso